Y ya perdí mucho tiempo, perdí 30 segundos Disculpen, ese sonido era del teléfono Y eso me ha hecho perder Bueno, me hizo perder Necesito mis pokémons a más nivel Oh 15 segundos más, no, gracias Togepi, oh, dice que Togepi era muy útil Y por desgracia no lo he atrapado Veamos Epa Epa Togepi, 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 togepi No lo he atrapado, bueno, eso es todo Hasta la próxima